Te quedas o te vas ¡Cállate! ¿Por qué me servo la vida? Porque me sirves más vivo que muerto Aún hay cosas que están inconclusas y tú me vas a ayudar a aclararlo ¿Por qué te vas a hacer esto? ¿Por qué te vas a hacer esto? ¿Por qué te vas a hacer esto? Si, no te vas a hacer esto. Si, no te vas a hacer esto, no te vas a hacer esto. No, no te vas a hacer esto. y quiero que lo contactes, y lo traigas, y lo antes que sigas y como lo voy a hacer? ese es tu problema tienen que llevar una mercancía, pero hasta que no le entreguen las almas, no entreguen la mercancía si señor no se mueve no se mueve no quiero nada que venga de tu hermano, tu sabes como hizo esta fortuna no se mueve Ha, 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 ha.